¡Soy bien volado y atrabancado y nunca niego que soy casado! ¡Ya ves vieja que no te niego! ¡Soy divertido y acelerado y a la que quiero tengo a mi lado! A todos invitan, les pido enfermos, si no cambian siempre me aferro Tengo dinero pa' entretenerlas, si tengo verbo pa' convencerlas Me encanta el riesgo y la diversión, tengo un problema, soy vaquetón Me fascina ser así, me vaquetón de volado Y si me piensas así, de corazón acelerado Si no te quiere el que está a tu lado, yo te doy algo que no te ha dado Vente contigo, estoy esperando y ahora mi beso te está tardando ¡Soy bien volado y atrabancado y nunca niego que soy casado! ¡Soy divertido y acelerado y a la que quiero tengo a mi lado! A todos invitan, les pido enfermos, si no cambian siempre me aferro Tengo dinero pa' entretenerlas, si tengo verbo pa' convencerlas Me encanta el riesgo y la diversión, tengo un problema, soy vaquetón Me fascina ser así, me vaquetón de volado Y si me piensas así, de corazón acelerado Si no te quiere el que está a tu lado, yo te doy algo que no te ha dado Vente contigo, estoy esperando y ahora mi beso te está tardando